Aproximadamente desde el 1500 antes de Cristo, el cacao era muy apreciado en América. Y si desde entonces estamos delirando por el chocolate, no puede ser malo, todo lo contrario. Y eso es lo que le vamos a demostrar en esta edición de Cía la Cocina junto al profesor y nutricionista Cristian Rivera. Saludos Cristian. Gracias Cristian. Y bienvenido a la José Antonio Santana, International School of Hospitality and Culinary Arts. Y bien interesante y vamos a hacer una receta exitosa y deliciosa, pero de igual forma bien nutritiva con el chocolate. Sí, definitivamente. Y entonces en esa introducción hicimos referencia a esa fecha 1500 antes de Cristo, porque fue más o menos en esa época que en la civilización azteca comenzó a hacerse mayor uso de la semilla de cacao e incluso ahí comenzaron a tomar el chocolate, lo ingerían en forma de bebida. Incluso esa semilla la usaban como moneda. Como moneda, como trueque. Exacto, como trueque. Así de valiosa era. De manera que inspirados y en honor a esta cultura, a esta civilización, tomamos nuestra primera receta de la gastronomía mexicana. ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Así que vamos a hacer una salsa de mole. Y lo interesante es que el mole es la salsa, ¿verdad? Es una salsa típica. Entonces dependiendo del lugar en México donde se esté cocinando el mole, pues se le pone el nombre en específico. Ok, correcto. Así que dependiendo de la región es el tipo de mole que vamos a hacer. En este caso el apellido del mole es Poblano. Poblano. Porque el estado de Puebla es el que reclama su creación. Muy bien. Así que vamos a hacer los chiles poblanos. Sí. En este caso son estos que tengo por aquí. Y estos están disecados, ¿verdad? Así que se ponen de este color. No obstante, tenemos un sinnúmero de chiles secos. Sí, hay muchísimos. Están los habaneros que son más picantes, ¿verdad? Un poco más calientes. Así que todos los chiles, algo común que tiene todo ello son las semillas. Y dentro de las semillas da lo que se le conoce, lo que es el cápsico. Ajá. Lo que hace, lo que le da esa sensación de calor y de... Y picante. Y picante. Ok. Eso es lo que nos pone la sangre a correr rapidito por todo el cuerpo. Y nos ruboriza. Así que, ¿cuáles son los ingredientes adicionales al Poblano que vamos a estar usando? Hay bastantes ingredientes, sí. Vamos a usar comino. Ajá. Allspice. Ajá. Vamos a usar canela en polvo. Vamos a usar semillas de ajonjolí. Ajá. Semillas de hinojo o fennel seeds, ¿verdad? Sí. Y semillas de calabaza. Ok. Y todos esos ingredientes los vamos a poner en un sartén, ¿verdad? Y los vamos a tostar. Ajá. Que es lo que tengo aquí. Aquí ya los tengo todos tostaditos, aunque los voy a tostar más. Para demostrarles, sí. Claro. Para que ustedes vean cómo se hace. Y eso lo que va a provocar es que todos esos aromas se van a estar caramelizando. Los aceites de las semillas se van a extraer, ¿verdad? Y vamos entonces haciendo un sabor como que ahumado dentro de la salsa. Qué rico, qué rico. Si no tiene oportunidad de anotar todos los ingredientes, no se preocupen. Lo que hacen es que luego buscan en el portal sialacocina.com y ahí encuentra todo ese detalle. Porque los ingredientes principales del mole poblano son, ¿verdad? Los chiles y el chocolate. Así mismo es. Específicamente el chocolate oscuro. Pero aquí Cristian está trabajando esta receta con aproximadamente 15 ingredientes. Y esa es la magia de esta salsa. De hecho, hay recetas de mole que tienen 20, quizás hasta 30 ingredientes. Así que usted ya sabe que esto es... Esto es más sencilla. Claro, es más sencilla. No, no. Lo importante es el producto final, ¿verdad? Así mismo es. No necesariamente más es mejor. Así mismo es. Eso es lo importante. Así que el otro ingrediente que voy a estar añadiendo, como ya se están uniendo esas especias ahí, ¿verdad? Y las semillas. Voy a añadirle ajo y si no está... Y ya está rostizado. Ya está rostizado. Ok. ¿Verdad? Añado el ajo. Ya tengo tomate y de igual forma ya está rostizado. Sí. ¿Verdad? Y tengo una cebolla entera que ya está rostizada de igual forma. Ok. Así que lo que pudieran hacer en sus casas, en el mismo sartén donde están rostizando todos esos vegetales, simplemente le continúan añadiendo... Las especias. Ok. Excelente. Esta es una salsa que requiere de nuestro tiempo y mucho cariño, ¿verdad? Para que quede sabrosa. Quizás si usted planifica servirla, lo puede hacer con tiempo, ¿verdad? Tal vez el día antes la puede preparar el día antes. ¿Estás agregando caldo? Ahí estoy añadiendo un poco de caldo de pollo, ¿verdad? Para que se mantenga la consistencia de salsa. No obstante, lo vamos a traspasar todo a la licuadora. Claro. Para licuarlo todo junto ahí. Sí, porque tenemos bastante sólidos. Y ahí podemos ajustar los líquidos. Estoy añadiendo los chiles poblanos. Ok. Esos chiles hay que... Tú tienes que abrirlos y quitarles la semillita, ¿no? Sí. Vamos a enseñarlo por aquí. Sí, sí, sí. Eso me gustaría ver cómo... Aquí simplemente le quito el tallo, ¿verdad? Los voy abriendo. Algunos no traen mucha semilla, hay otros que sí. Y aquí tenemos todas las semillas. Claro. Eso se descarta. Esas semillas se descartan y usamos entonces lo que es... La piel. ...la no como está, la piel. Entonces, cuando lo estamos rehidratando con el líquido, ese líquido tiende a estar bien picante y bien caliente por la semilla, ¿verdad? Ajá. Porque haya rehidratado el pimiento, pues también el líquido absorbe. Ok. De lo mismo que está soltando el poblano, así que si gusta que el mole sea más picante, le puedo añadir de ese mismo líquido que se ha rehidratado los pimientos. Ok. Lo que me están diciendo es que antes de agregar los pimientos aquí a esta mezcla, debo tenerlos en agua. Tenerlos. Rehidratarlos. ¿Qué cantidad de agua? ¿Por cuánto tiempo aproximadamente? Normalmente de que los tape. Así que, o sea, si tienes uno, simplemente que los tape, lo puedo hacer en un vaso, ¿verdad? En una copa muy pequeña. De 10 a 20 minutos en agua tibia o agua de la pluma. Ah, más o menos temperatura ambiente ni fría, pero tampoco tengo que ponerlo a calentar en la estufa. Ok. Así que aquí, vamos ahora entonces a la licuadora. Vamos al procesador. El chocolate no lo has incorporado todavía. Muy bien. Es lo último que se la añade. Ok, que de eso vamos a estar hablando bastante. ¿Tú sabes cómo se llama el árbol que produce la semilla de cacao? ¿Cómo se llama? Teobroma cacao. Y es en serio. ¿Es verdad? Sí. Teobroma cacao. Algo que vamos a estar destacando a lo largo del programa es que se ha estudiado mucho los beneficios del chocolate y se ha encontrado que son múltiples. Esa información la vamos a estar compartiendo con ustedes poco a poco, pero por el momento que ustedes tomen nota y conciencia de que estaremos hablando del chocolate oscuro. Ese es el que tiene muchos nutrientes. Es el chocolate oscuro. Ya está. Ahora, después del licuado, pues lo ponemos nuevamente en el sartén con la vellita. Ajá. Muy bien. Y sale todo. Vi que la cantidad de caldo fue bien poquita, ¿no? Ok. Eso incluso lo podemos hacer a ojo. Le podemos añadir más. Si usas como unas tres onzas de líquido, le puedo añadir más. Le puedo añadir como unas dos onzas más de líquido. Ajá. ¿Verdad? Lo importante es que ya se vaya reduciendo, ¿verdad? Y se vaya cocinando y se vaya intensificando esos sabores. Ok. En este punto, que le añade el caldo, ya está todo licuado. Ahí es donde comienza a añadir el chocolate. Muy bien. Llegó aquí nuestro chocolate. Que sea chocolate oscuro, ¿verdad? Sí. Que es el más puro. Normalmente el blanco, pues tiene, le añade el lácteo, le añade más, lo que es la leche, ¿verdad? Y más azúcar. O el milk chocolate, el chocolate de leche, que también, ¿verdad? Ya tiene leche. En estos casos, según lo que se ha estudiado, pues no. No, obviamente usted no obtiene todos los beneficios que tiene a través del chocolate oscuro. El chocolate oscuro, o chocolate negro, o dark chocolate, pues tiende a ser un poquito más amargo. Sí. Realmente yo diría que es que no es tan dulce, es menos dulce. Porque el chocolate de su naturaleza no es dulce. El cacao, claro, la semilla de cacao. Y aquí tenemos la salsa ya terminada, ¿verdad? Ya lleva, lleva un ratito. Lleva como unos 20 minutos, a fuego mediano, ¿verdad? Para que se vaya reduciendo poco a poco y todos esos sabores se vayan intensificando y poniendo... Claro que sí, claro que sí. Esto está burbujeando mucho, pero yo estoy deseosa por probarlo. Así que este tiene, este mole tiene un color un poquito más intenso. Ese es el que va a alcanzar en la medida en que vaya reposando y ese chocolate derritiendo, ¿verdad? Sí, este yo llevo ya, llevamos como una hora y media trabajando, ¿no? Así que llevo una hora y media reduciendo a fuego mediano, ¿verdad? Así que se van a intensificar todos los sabores. Ok, y si lo preparo, digamos, el día antes, si lo dejo más horas, ¿va a ser este cada vez más? Y el color no va a cambiar mucho, pero los sabores sí se van a continuar intensificando en el momento que lo ponen en la nevera, se va a refrigerar y se mantiene y reposa. Y todo se puede unir bien chévere. Y todos se conocen y se van a llevar mejor. Así, usted imagínese los ingredientes como un grupo de personas, ¿verdad? Que están compartiendo, a medida en que se conocen, pues hay una mejor integración y debería funcionar mejor como grupo. Así sucede. Y eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que está pasando aquí. Claro. Y es bien interesante porque es una salsa, tiene muchos ingredientes y lo excelente que tienen muchos ingredientes es que nos aseguramos a tener todos esos nutrientes de esa gama de productos. Así que lo que son los alimentos funcionales, los fitoquímicos, los antioxidantes, ¿verdad? Todo eso que nos ayudan a nuestro sistema celular, ¿verdad? A regenerarse y a mantenerse en forma óptima y todas esas vitaminas, pues lo podemos tener ahí. Claro que sí. En el caso del chocolate oscuro, miren, tenemos antioxidantes. Es beneficioso para nuestro corazón, para la condición de nuestras arterias. Es un estimulante, incluso para la actividad cerebral. Activa la serotonina, que es un neurotransmisor asociado a la alegría. A la alegría, estamos todos happy. Claro, por eso muchas personas dicen que comer chocolate es comparable a estar enamorado o a tener la experiencia de un beso, bueno, pero de verdad que a mí me pone muy contenta. Yo creo que yo me como un pedacito de chocolate todos los días. Sí, 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 en serio, sí, todos los días un pedacito de chocolate. Realmente me fascina y el chocolate oscuro me encanta. La dosis, la dosis. La dosis diaria tiene que estar ahí, la dosis diaria. Por último, les estuvimos mostrando, ¿verdad? La consistencia y el color de esta salsa de mole poblano. Esto no es dulce, esto es intenso, es picante. Mi recomendación es que cuando la vaya a probar, a comer, asegúrese de tener una bebida bien refrescante, bien fría. Al lado, la va a necesitar, la va a necesitar. Mientras tanto, vamos a dejar esto reposar un poquito, que le baje un poco el calor. Y en el próximo segmento, amigos, vamos a estar entonces ya mostrándoles cómo incorporar el mole poblano a un plato que usted pueda servir un pollito desmenuzado, unas tortillitas de harina. De hecho, nos vas a enseñar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Las tortillas de harina hechas en casa. Hechas en casa. Ajá, pues no se pierdan eso. Hacemos una pausa, pero enseguida continuamos con más de Sí a la Cocina con Chocolate. Más videos en SistemaTV.com ¡Gracias! ¡Gracias!